Buenos días, a continuación les vamos a explicar cómo usar un inhalador de cartucho presurizado convencional, como por ejemplo, en este caso, el Ventolin o Salbutamol. En primer lugar, hay que quitar el protector de la boquilla. Para eso, tenemos que sujetar el inhalador suavemente con una mano y con la otra, apretamos por ambos lados y quitamos el protector de la boquilla. A continuación, es importante observar que no haya ninguna partícula extraña ni en el interior del inhalador ni alrededor. Si es la primera vez que usa el inhalador, es importante que usted compruebe que funciona correctamente. Para ello, tiene que hacer dos pulverizaciones al aire. Para proceder a la inhalación, tenemos que agitar el inhalador para que el contenido se mezcle correctamente. A continuación, se sujeta el inhalador con los dedos índice y pulgar, con el pulgar sujetando la base del inhalador. Antes de hacer la inhalación, tenemos que echar todo el aire que podamos por la boca, así. Justo después de echar todo el aire, tenemos que introducir la boquilla del inhalador en la boca, sujetándolo con los labios entre los dientes, pero sin morderlo. Así pues, cuando lo tenemos en la boca, tenemos que coger aire y a la vez que cogemos aire, tenemos que pulsar el inhalador. A continuación, tenemos que aguantar la respiración tanto como sea posible, mientras sacamos el inhalador de la boca y seguir aguantando la respiración. En caso de que necesitemos más dosis, es decir, que tengamos que volver a repetir la inhalación, se tiene que esperar medio minuto, entre 30 y 60 segundos para proceder a la segunda inhalación. Para finalizar, insertaremos el tapón en la boquilla del inhalador, colocando y cerrando fuerte para que esté bien protegido. Recordad que es muy importante, después de cada inhalación, enjuagarse bien la boca para protegernos de futuros problemas bucodentales. Además, también es importante que hagamos una limpieza del inhalador al menos una vez por semana. Para más información, no duden en consultar al farmacéutico.